Bienvenidos amigos del canal y amantes de FIFA Mobile, vamos a explicar cómo podemos subir el pase estelar de nivel rápidamente y sin ningún tipo de problemas. Es importante que sepamos primeramente que hay dos pases, el gratuito como pone aquí, que nos dan recompensas que están la verdad que bastante bien, sobre todo si llegamos al nivel final que en este pase es el 65 y luego pues está el pase premium que la recompensa final es increíble. Que por cierto tenemos un vídeo de cómo podemos conseguir el pase premium en el canal sin tener que pagar por si queréis echarle un ojo y algún mes queréis conseguir el pase premium, que es básicamente con unos FIFA Points que podemos adquirir de una manera muy específica. Dicho esto, lo que podemos hacer para conseguir niveles en el pase estelar es ir completando los diferentes métodos de juego que nos pone el propio juego. Entre otras cosas vamos a explicarlo uno por uno y al final os voy a explicar uno que es clave que va a ser lo mejor para que podamos completarlo casi de manera automática. Quedaros hasta el final, pero vamos a hacer un repaso primero. Lo primero que tenemos que hacer es comprobaremos aquí en el inicio de sesión diario si hemos recogido las recompensas, como siempre, y nos iremos aquí a misiones. En misiones tendremos diferentes misiones que algunas de ellas nos darán recompensas de diferente tipo, que a pesar de todo no tenemos tampoco recompensas del pase estelar, pero es recomendable que lo vayamos mirando para poder ir recogiendo diferentes recompensas. Básicamente el pase estelar se sube de nivel jugando partidos y haciendo juegos de habilidad. Esto lo podemos encontrar en los diferentes eventos en directo, que ahora mismo en concreto hay muchos disponibles. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos aquí a gira de liga o entrenamiento diario, vamos a entrenamiento diario, seleccionamos el que sea, vamos a poner cualquiera de estos partidos y lo completamos, nos darán niveles del pase estelar. También si vemos anuncios y esperamos a que este anuncio se nos acabe, le damos aquí a la X en cuanto acabe el contador, cerraríamos aquí y aquí nos darían puntos de entrenamientos diarios. Si por ejemplo nos vamos aquí a gira de liga, seleccionamos este juego de habilidad y le damos a jugar, vamos a esperar a que se nos cargue el juego, nos van a dar al final una recompensa que también va a incluir niveles del pase estelar, que ahora los vais a ver. Completamos aquí el juego de habilidad que toca y una vez lo hayamos completado, le damos a continuar y vamos a ver lo que sucede. Fijaos bien porque sale durante solo un momento. Vamos a continuar y aquí nos suma, como veis, el nivel del pase estelar. Esa barra morada que había abajo era el nivel del pase estelar. Entonces, en resumen, básicamente para subir el pase estelar, lo que tenemos que hacer es jugar partidos o hacer juegos de habilidad. Pero hay un truco muy especial, que la verdad es que no sé si todo el mundo lo conoce, que si nos vamos al modo entrenador y cogemos y lo ponemos esto en automático, de esta manera, vamos a poder subir el pase de manera automática. ¿Cómo? Pues tan sencillo como hemos hecho irnos aquí a auto, la táctica la recomendamos que la pongamos en control, que es la más estándar. Le damos a solicitar y ya estaría, ¿vale? La dejamos en control para que nuestro equipo tenga la posición del balón y le damos a auto. Aquí vemos lo siguiente. Tenemos elegir la condición de parada, es decir, si llega alguno de estos supuestos, el automático se para. ¿Cómo lo haríamos nosotros o cómo sería lo recomendable? Pues si se alcanzan las recompensas de partido diario, lo marcaríamos así. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos poner de manera automática los partidos y que si completamos 10 de ellos nos van a dar recompensas diarias. Esto lo vamos a poder hacer cada día. Pero lo interesante es que hemos comprobado que si jugamos este partido de manera automática, al terminarlo también nos dan puntos del pase estelar, hasta 10 partidos. Es decir, que nosotros podemos estar jugando el día de hoy y por la noche cuando vayamos a dormir, por ejemplo, pues podemos coger con esta opción activada, le damos a guardar y empezar y esto empezará a jugar de manera automática hasta 10 partidos, ya que cuando lleguen los 10 partidos pues automáticamente se parará y de esa manera el móvil pues también se pondrá en reposo. Entonces simplemente le daremos a guardar y empezar, se pondría a buscar rivales y comenzaría a jugar 10 partidos para conseguir las 10 recompensas diarias que incluyen también los niveles del pase estelar. De esta manera, pues si lo hacemos al finalizar cada día, pues el pase estelar os garantizo que llegáis sin ningún tipo de problema. Solamente que tenéis que ver este vídeo pues al principio y al comienzo del pase estelar que ahora mismo sí que estamos a tiempo para completarlo si hacemos el método que os he explicado. Hay algunos métodos más que puedo investigar, puedo traeros más tutoriales y más consejos de FIFA Mobile, así que suscribiros y dejarme un comentario con lo que necesitáis que os estoy leyendo a todos. Gracias.